¡Miren! 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 ¿Quieren ver cómo se hace? ¡Mira el video, pues tío! Esto de acá es para tu mamacita Le va a dar temprano, haz las compras y engríale El día de hoy, el día de la madre ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lorenzo Más conocido con El Descocado y... ¡El Tío Lenguau! Amigos, el primer postre que va a hacer el tío lenguado Tú lo vas a hacer, tío Es una fecha muy especial ¡Oh! Mars Day, el día de la madre Así que este video va a ser publicado a las 7 de la mañana Y todos los hijos, todos los papis Se levantan a las 7 de la mañana Y se van corriendo con cien los materiales para hacer este postre Sabe como sea su mami que se lo merece, ¿si o no? De ley, hermano. La madre es lo mejor que hay. Vamos a hacer el video. ¿Cómo están, amigos? Yo soy el Tío Lenguado. Hoy día, en honor a todas las madres abnegadas, luchadoras, como deben ser, vamos a hacer un postre. Primera vez que vamos a hacer un postre, pero es algo que al calichín le encanta y por eso que está acá desesperado. El único que sabe. Vamos a hacer unos riquísimos panqueques, pero ¿qué le vamos a poner de relleno? Algo que no le gusta al calichín. Que no le gusta a nadie. Mira, 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 mira. Y unas ricas bolitas de helado. Es algo sumamente fácil, sumamente sencillo. Ustedes no van a hacerlo, ¿ah? Que lo haga su esposo, su marido, su hijo, su yerno, su cuñado, quien sea, pero ustedes no trabajan. Y se los hagan ustedes porque se lo merecen. ¿Ok? Entonces lo primero, las medidas de seguridad. Los ingredientes, facilito nomás. Harina, leche evaporada, un huevito, un poquito de aceite y un poquito de sal. Y para el relleno, como saben, es un poquito de foch, un poquito de manja blanco y unas bolitas de helado. Hay que agregarlas nada más. Es sumamente fácil, ¿ah? Síganme para acá a la cocina para que vean cómo es. Lo principal en esta preparación son las medidas, tienen que ser iguales. Miran, ¿ah? Una taza de harina. ¿Ya? Una taza de leche. ¿Ya? Una taza de harina. Uno, uno, ¿ah? Uno, uno. Uno, uno. Un? Un huevo. Un huevo. ¿Ya? Un poquito de sal. Un poquito. Y un chorrito de aceite. Mirá. Listo. Vamos a licuar. Listo. Mirá cómo está la masita. Mirá, 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 mirá. ¿Querés ver? Poncha, poncha, mirá. Buenazo. Buen ardo, buen ardo, ¿ah? Simplemente uno, uno, uno. Una taza de leche, una taza de harina, un huevo. ¿Nada más? Un poquito de aceite y un poquito de sal, nada más. Facilísimo. Nada más. Tendemos la sartén, le echamos un poquito de aceite, nada más, ¿ah? Y con eso se hacen todos. Sí. Y lo sabes, ¿no? ¿Esto para qué es? Para poner las masas. No, este es para jugar frío y así. Tiene que estar bien caliente, ¿ah? Calichín, hazte una después. Si quieres. ¿Tú en tu especialidad te acuerdas o no? Sí, sí, claro que sí. ¿Lo doblas así en el aire o no? Yo dobleteo, viejo. Boom, bing, bang. A ver, pero quiero verte. Listo, vamos a darle. Uy, 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 uy. Suavecito nada más, ¿ah? Ay, ay, ay. Mira, 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 mira. Calichín es el especialista en esto Él es el especialista ¿Doraditos o ¿Cómo lo ves tú, Farruko? Doraditos ¿Doraditos? ¿Así como este? Claro A ver ¿Más? Ahí está buenazo también Mira, 1-0 Ya Calichín, tú mismo eres, ¿ah? Hazte un parro Mira, ahí se hace ingeniero Mira Mira Tienes de bastante porque acá está grande Hazlo bien porque si no, no como Mira, 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 mira No, en el medio de verás el cocinador No, estoy bien No te fregaste, se te está cocinando Estoy bien Mira Mira, ahí está ¿Cómo que no? Ahí está, ve Ahí está Eso, esto es un panqueque, amigos Miren, ve Ahí está, ve Redondito Mira, ve Mira, mira, mira Téa Estás de lodo Que me ha salido, eh Mira, yo me voy a hacer dar a comer Es todo el día Espérate, espérate, espérate Que se esté un poquito más Un saludo para mi pata El Gordichef Ají causa sal con estilo Pimienta con destreza ¿Cómo ves? Ni tú te lo crees Hay que esperar Nada más Esto es fácil ¿Sí o no, papá? La masa ya me la sé ya Uno, uno, uno Uno de harina Uno de huevo Uno de leche evaporada Un poquito de aceite Y un poquito de sal, ¿no? Nada más Y hay unos motos Y le das la vuelta así, mira Ay, Dios mío A ver, papá Yo te he enseñado a hacer panqueques Y mira, me las quedas ahí Mira, mira Ahí está Ahí está, mira Cuidado, cuidado Mira, mira Te la hago así Te la hago así Y ya está, amigos Ahí está el panquequito Uno más El último Uno más Y bueno, amigos Ya están hechos los panqueques ¿Cuántos han salido, viejo? Media docena Dos para cada uno Dos para cada uno ¿A Farruko también come o no? Amigos, acuérdense que no solamente le pueden meter marja blanco Le pueden meter miel Le pueden meter algarrobina Le pueden meter... Mermelada Mermelada Mantequilla Margarina Lo que sea Claro Hasta lo pueden usar Para masa para tacos ¿Sí o no? No Porque esto tiene huevo No, porque es esponjoso ¿Sí? Sí, para tacos es solamente harina y agua Entonces hacemos un video de eso también Oh, claro Lo obvio Listo Vamos a prepararlo Ya, vamos a rellenar los panqueques Al toque nomás ¿Poquito o bastante? Puro manja blanca ahorita, ¿no? Claro Claro, pues si son Cucha, que es una bolsaza Tú sabes que a mí me dicen ratas, ¿sabes, no? ¿Por qué? Yo a las 12 de la noche salgo a rebuscar toda la refri yo Voy a poner la llave, pues Mira, 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 mira Uno Dos Tres Ay, ay, ay Una Este es para ti, porque Este es para mí Listo, vamos ¿Y el Foch? ¡Ah! ¡Ese pesijito! ¡Uy! ¡Desesperado eres! Fucha, que Rodrigo ha venido feliz Corriendo a grabar por los postrecitos Está bien ¿A quién no le gusta el anja blanco, pues, apá, no? ¿No, apá? No sé, ¿eh? Habría que preguntar, ¿no? Ahí ¡Uy! Hacete para ti, porque está bien tacucha ¿Eh? Listo Se lo merecen las mamás, ¿sí o no, cari chingos? Yo no soy mamá, pero también me lo merezco, ¿eh? No, las madres se merecen esto en su día De ley Papá, no solamente en su día Dile las madres todos los días No solamente Tiene toda la razón Así es Dile las madres todos los días ¡Oh, se pegó! ¡Wow! Papá, tienes que echarle un poquito de agua ¡Oh, ya! Un viejo heladero, un sabio heladero Me enseñó eso Para la gente de Soyana, si se acuerda La heladería del pibe Ahí me lo enseñaron ¿No se escondió? Es agorreable ahí Así ya Ahí lo mojas A ver Y lo pones ahí ¡Oh! Te das cuenta, ingeniero Y después te tomas el agua Es que tú ha sido pituco Pero tú comprabas helado Yo consumía helado aruba De 50 centimos Con grajea encima Me lo hacían así Buenazo ¿Sí o no lo digo? Afuera del colegio Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, tío, mira Otro Pucha, máquina, qué rico Qué rico, amigos Mira, mira, mira Un poquito más Un poquito más Ya A pedido del público A pedido del público A pedido del público A ver, un poquito aquí Para probar en el dedito A ver La radio prueba A ver la boquita Buenazo, ¿eh? ¿No bueno? Sí Ya Antes de comer Calichín Agradecer al jefe Así es, amigos Agradecer al jefe Jefe Gracias por estos alimentos Que nos das Bendícelos Dale un plato de comida A los que más necesitan Y por favor No botes basura, hermano Sé limpio Cuida tu patria Cuida tu tierra Cuida tu país Y a tus hijos Enseñales 5 minutos diarios De que digan buenos días Buenas noches Buenas tardes Permiso, por favor Perdón, gracias Siendo Calichín Así es, amigos Y Diosito, por favor Bendice a todas las madres El día de hoy Y siempre Porque las madres Son las que aguantan A los hijos Y al marido A comer A ver Ya, prea, prea tú Tú, tú Conjuntamente Salir del lado A ver, a ver Es que yo para el dulce Sí soy experto Nadie me gana Buenazo Guau Guau Muy bueno Guau Guau Muy bueno Este video va a ser publicado A las 7 de la mañana Vayan O consigan los ingredientes De repente No hay en la casa Para manja blanco Para el foch No se preocupen Pueden meterle su mielcita Su algarrobina Su mantequilla O su mermelada Normal Ya está Con sus h de mermelada De sol 50 o soles Lo hacen Y ya está Es un detalle Amigos Sí Por las madres Se lo merecen Porque las madres Es la madre Eso es cierto Sí o no Así que nada amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video Es un video corto A todas las mamás Un feliz día Que la pasen bien Engríanlas Y no cocinen Que las inviten Ya saben Instala en el tío Lenguado De Jocados TV No olvides en YouTube La página y el fío Después de escucha amigos Nos vemos Farruco Ahí está tu plato Ahí está tu plato Farruco Póchalo 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 En los extras Salgo comiendo Chao Lo que no saben La gente No salió El tío le está enseñando Porque Lorenzo no sabe Ni freír un panqueque Y lo ha hecho No